Este programa es uno de los programas que tenemos a nivel internacional para poder apoyar a los discapacitados que han tenido algún accidente o algún problema de tipo cerebral que les ha provocado alguna discapacidad y que requieren de una silla de ruedas. Para ello hemos contado con el apoyo de Club Rotario de Estados Unidos de Washington que nos han dotado con 100 sillas que están a la disposición de la comunidad. En este canal vamos a dejar una solicitud para que ahí puedan llenarla y estas sillas se van a entregar el 2 o 3 del mes de abril allí en la Casa Rotaria. Este programa es un programa que consideramos fundamental porque es muy importante que una persona con discapacidad pueda tener una movilización inclusive hacia un trabajo que puede tener en un momento dado si sus facultades tanto físicas como mentales lo permiten. El otro programa que tenemos es un programa